El secretario de Política Institucional del Partido Socialista de Andalucía, Francisco Conejo, ha asegurado que serán los militantes socialistas los que tengan la voz y el voto para elegir a los delegados al conclave federal en las asambleas que se desarrollarán desde este miércoles en toda Andalucía, que darán paso a los congresos provinciales del fin de semana. Así lo ha pronunciado Conejo en rueda de prensa en Málaga, apuntando que nuevamente es la hora de los militantes al ser cuestionados sobre la posibilidad de que los sanchistas hagan valer los resultados obtenidos a nivel general en las primarias de cara a la elección de los delegados o si teme que se presenten listas alternativas. Conejo ha señalado que el proceso de asambleas y congresos debe servir para que el PSOE sea un partido fuerte, unido y que nuevamente vuelva a conectar con la mayoría social de este país para ganar las elecciones generales. Apuntando que desde la noche del domingo, Pedro Sánchez es el nuevo secretario de todos los socialistas españoles y por tanto también de los socialistas andaluces. Los socialistas andaluces estamos a disposición del partido, estamos a disposición del partido y estamos a disposición de su secretario general, estamos a disposición de Pedro Sánchez para todo, todo lo que sea necesario para la construcción del proyecto del Partido Socialista firme, útil y a los valores que representamos, que a nuestro juicio tiene que ser alternativa de gobierno desde el liderazgo de la izquierda. Por otro lado, Conejo ha destacado que el apoyo mayoritario de la militancia andaluza a la secretaria general del Partido Socialista Andaluz, Susana Díaz, supone un respaldo y un aval. Ese respaldo de los socialistas andaluces, de las socialistas andaluzas, Susana Díaz, es un aval. Y también un reconocimiento claro al liderazgo de la secretaria general y presidenta de la Junta a su trabajo incansable por la cohesión interna y la solidez del partido en Andalucía para que desarrolle políticas sensibles y centradas en las personas desde el Gobierno.